A ver, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, toma, no, arneta, por favor, arneta, quédate quieta, pero bueno chicos, este, vamos a iniciar con esta serie, hola chicos y chicas de youtube, como están, esto ya va a estar siendo grabado, así que, como están, espero que estén muy bien o mejor el día de hoy, y el día de hoy, justamente, como pueden estar viendo en el título de el video, este, vamos a estar iniciando una nueva serie del juego Guerra Mundial Z, que si no han visto la película, pues, es un poco, el video opinó sobre la recepción de la película, pero, en sí, yo les recomiendo que la vean, porque es bastante palomera, aunque creo que están mejores los libros, por lo que he estado leyendo de sus audiolibros, así que, yo les recomiendo que si, si interesa mucho este universo de Guerra Mundial Z, podemos ir intentando, este, explicar un poco el contexto, que como bien saben, pues, es una pandemia, en pleno 2020 con el coronavirus, más aparte, este, decirles que vamos a jugar un juego de una pandemia zombie, pues, no es muy alentador, ¿no? Nada más falta que, que el coronavirus empiece a mutar y empiece a crear zombies, pero, no creo que pase, en el cual prácticamente convierte a las personas en cuestión de segundos, al menos en la película, este, en cuestión de segundos en zombies, así, rapidísimos, así que, no le temen a nada, no le importa quebrarse los huesos, no le importa arrojarse de edificios, para con, para tratar de, este, ¿cómo se dice? De infectar a otros huéspedes, ¿no? Y este es el universo en el que nos estamos situando en Guerra Mundial Z, al menos en el juego, no, no va a aparecer Brad Pitt, por mala suerte no va a aparecer, pero, hay que admitirlo, o sea, el juego está bastante padre, y espero que ustedes lo disfruten bastante bien, ¿eh? Y vamos a empezar con el primer capítulo, que es esta campaña cooperativa, que va a ser en línea privada, por si alguien quiere, quiere unirse, ay, se me caen los audífonos, y vamos a empezar en el episodio 1, que va a ser el de Nueva York, ¿en serio? Este juego, no sé, a mí, yo nada más veo las hordas de zombies que se vienen encima, me dan, me dan ñañaras, me da cosita, vamos a poner este capítulo, vamos a jugar todo, del capítulo 1, descenso, visión del túnel, marea infernal, y marea muerta, todo de jardín, calón, así que, venga, vamos a irle dando, como bien saben ustedes, yo siempre soy como una persona como de, de la categoría de soporte, o sea, que yo soy más como médico, en vez de como algo pesado, ¿no? O sea, como de esos tanques, así de que yo le recomiendo muchísimo que si van a jugar conmigo, que sepan utilizar los, los otras personas, los otros personajes, yo, por ejemplo, voy a dirigir a la asiática, como debe de ser, ya que a mí me gustan las monas chinas, pues vamos a jugar conmigo, utilizar una mona china para jugar esta campaña, ¿eh? Ay, 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 si este juego en PC, créanme, que consume demasiados recursos para mi computadora, o sea, yo nomás jugando así, tranquilamente, con poquitos zombies, lo puedo jugar como a 30 cuadros, aproximadamente, pero ya cuando se me aparece la horda, es cuando la pobre computadora pasa de a 5, 10 cuadros, o sea, imagínense, imagínense que, que monstruo de computadora debes de, debes de tener para que no se trabe esta cosa, pero venga, vamos a funerar un montón de zombies, contra la horda, y es que si, esta película, en la película de guerra mundial Z, se pone muy, muy fea, no sé, puedo imaginar que pasaría si este zombie, estos virus zombies existieran y daría un montón de miedo, vamos a, vamos a, vamos a tener que salir aquí por el metro, imagínense, ir en el metro, eso le da un montón de miedo, Vámonos, hasta eso, el, como se dice, no se siente tan feo, el delay, o sea, como que si podía estar jugando aquí tranquilamente sin ningún problema, a ver, vámonos, ok, como, como ya me conocen, yo soy de, de pistolitas y de estar así, como que un poquito más relax, ¿no? O sea, como que no irme tan alocada, hay que tener cuidado, porque aquí, como siempre aparecen los zombies especiales, hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh, chicos? Es como el Hunter, pero incluso yo creo que considero que el Hunter tiene más potencial, ¿eh? Y miren eso, que creo que si se va a poner feo, si es que, si es que sigo así como con, con este método, es que si, mira, o sea, si, o sea, si se siente un poquito de retraso, what the fuck? Creeper, que miren, o sea, ¡Oh! Es que el retraso sí se siente, no es tan feo como cuando juego Fortnite, porque ahí tengo que construir y tengo que pelear contra más gente y todo eso, pero aquí como que al momento de la punta como que se siente un poquito de retraso, ¿eh? Aquí tened cuidado, aquí, aquí con esto ¡Oh! A ver, lanza granadas Aunque este podía estar bien, o sea, creo que este, creo que este momento es como especial para no poder este, para no poder este, para probar nuevas armas, ¿no? Porque al parecer aquí el sigilo no me va a funcionar muchísimo Así que aquí, pues yo creo que aquí sería lo mejor irnos así como que, más poquito más a lo loco ¡Oh! Y es que miren cómo están detallados los zombies, o sea, el mapa está bastante bien hecho Me gusta Está bastante cool Vamos, vamos, vamos Tenemos que llegar al elevador Tenemos que pasar por el pasillo completamente lleno de zombies ¡Véngase para acá! ¡Hello da! Si interrumpo, es un poquito su estadía de infectados ¡Wow! ¡Oh! Aquí, aquí ¡Oh! ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, fuck! Tengo que irme de aquí, tengo que irme de aquí ¡Wow! No mentes, sí se pone bastante difícil en este caso, ¿eh? ¡Wow! Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado Es como un death for death prácticamente, pero un poquito me... ¡Wow! ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¡Wow! No inventé No, sí está bastante hardcore, ¿eh? ¡Wow! ¡Mátelo! ¡Quítate! Es que mira cómo no se muere ¡Sí, mira cómo no se muere! ¡Eso! ¡Hola, Kroos! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Dónde está? ¡Contra el infectado! ¿Ese sí lo he jugado? Es que el de Guerra Mundial Z ¿Qué versión has jugado tú? Espérame, espérame, espérame ¿Qué versión has jugado tú? ¿El de PC o el de consola? Ok, ahí está un... Un... ¿Cómo se dice? Dicen... ¡Ay! ¡Wow! ¿Y esto es qué? ¿El Creeper de acá? ¿Cómo que apareció acá? ¿Cómo apareció atrás? ¡Vámonos! ¿Qué vieron eso? Ahí vinieron todos los zombies Ahorita tengo que curar a Arneta Porque, pobrecita, miren cómo está Ahí todas sufriendo Pero sí, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Kroos? Hola, ¿qué haces? A ver, Arneta, ven para acá ¿Te curo? ¿Sabes qué? I love you Es que mira esto O sea, miren eso Imagínense en la vida real Ver esta cosa Es una locura Sería una locura completamente esto A ver, ¿algún arma cool por acá? Arma pesada, por favor Thank you Esto siempre viene bien Especialmente cuando tienes una horda en camino En PC, no sé si lo aguante Es que está muy pesado el juego Como les digo, o sea Mi computadora, cuando aparece la horda Este, se pone muy A cinco, diez cuadros por segundo Y eso a lo mucho grabando Sin grabar Fácilmente puede llegar a los quince o veinte ¡Venga! ¡Vengan zombies! ¿Quieren venir para acá? ¡Vengan! ¡Ahí están! ¡No hay que dejar que suban! ¡No hay que dejar que suban! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡No, no, no! ¡Rayos, rayos, rayos, rayos! Aunque sublan zaganadas, por favor Es que eso me va a ayudar a quitar a todos estos de encima ¡Es que miren cómo van trepando! ¡Es que miren cómo trepan! O sea, se creen Spiderman ¡Se creen Spiderman! ¡Miren a esos tipos! ¡Wow! ¿Qué, qué, qué onda? ¡Ay! ¡Elimínenlos! ¡No dejen que suban! ¡No dejen que suban! ¡No dejen que suban! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡No, ay! ¡Me equivoco de botón yo! Bueno, yo soy la subnormal Es que miren cómo se ve la horda Se ve extremadamente terrorífica ¿Y tú qué? ¡Muere! ¡Gracias! Es que estos zombies se creen en Spiderman O sea, si vieron la película Saben a qué me refiero ¡Wow! ¡Vamos! Es que estas armas Necesitamos mejorarlas Completamente para que Para no traer su atención A ver, ¿a quién curamos? ¡Wow! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Ay! Creo que curamos a Ángel No, mejor no, mejor no, mejor no A ver, curamos a este ¿A Shao? El nombre es raro Aquí tened cuidado, eh Que hay un Creeper Y no el de Minecraft, eh, chicos ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay, me espanté! Nunca lo había encontrado al Creeper por aquí, eh Créeme que es la primera vez A ver, Ángel Ángel, ven acá Yo te curo Yo te apapacho Yo te mimo Thank you Ahora Voy a cargar un poco de munición Botiquín Tengo Los 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 Shots, ¿no? ¿Mensaje de Xbox? ¿What the fuck? ¿Es el segundo mensaje de Xbox en estos días? ¿Qué ¿Qué pasa? Ok, ¿qué es lo que tengo? Este ¿Cómo se llama? Cerca eléctrica Esto lo vamos a utilizar para que cuando pasen los zombies Se electrocuten aquí directamente, eh Marvel Ah, ok, ¿eso ya lo había leído? Es que miren lo que se va a venir ahorita, eh, chicos Ahorita se va a venir algo súper mamastroico Otra Alambre de púas Bueno, este no es tan efectivo Pero aún así ayuda bastante Es que miren, nos ayudaría Esto, aquí Y más aparte Nos ayudaría Otra Esta Cerca eléctrica Porque así no No pasaría en absoluto Eh Ametralladora pesada Perfecto Dame esto Eh Ametralladora en posición Ah, pues miren Podemos utilizar este Donde está el La esta Alambre de púas Ya que creo que El alambre de púas es menos resistente Que Que nada Así que podemos ponerlo esto aquí O igual lo podemos poner acá en medio Ándale Creo que estaría así mejor Creo que ya es todo, ¿no? Chicos Recen por mí Recen por Porque Sophie Logre pasar esta horda Y logremos entrar en el metro Que creo que es la parte más difícil Del metro Así que habrá que analizarlo, eh Ahí vienen Ahí vienen Solamente Contemplen Lo que Lo que va a pasar ahorita A continuación, eh Reloading Es que miren eso ¿Os imaginas estar en su ciudad Y que vean eso? Bueno, 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 bueno Es que no hay que dejar que suban No hay que dejar que suban ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ketexo, putas! Su mal español, eh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, con cuidado! Con cuidado Con cuidado Me infecta, me infecta, me infecta Me estoy infectando Eso, eso Se me traba hasta el audio Chicos, un tan Necesito su ayuda Mueren Oye, compañero, si te quitas Toma Levántelo Levántelos Ya me cansé, por favor Ayúdenme Jesus, si estás ahí, soy yo de nuevo Es que miren como no resistió la barrera Miren como no resistió la barrera Uy Prácticamente se desintegró todo Uy, no, aquí está Luego está esto Uy, perdóname, compa Wow ¿Listo? ¿Ya podemos movernos? Ay La sentí venir, chicos, eh Róbate ese Cal... Cal... Caliac ¿Y de qué me sirve? Si es bien lento A ver Ángel, ángel, ángel ¿Cómo lo hago para curarle? ¿Cómo lo hago para curarle? Eh A ver Ahí está Creo que así lo hago, ¿no? ¡Eso! Ok, entonces tengo que dejar presionado el botón para... Darle un poquito de estimulantes a Ángel, ¿no? Que es prácticamente como si fuese adrenalina O sea, obviamente sin los efectos de correr rápido como Elis o como Nick y todos ellos Pero sí... Sí sirve bastante como... El efecto es adrenalina, vaya Se va bajando La estamina Y todo eso Y así... Se fue Nueva York otra vez a la shit Es que miren esto Si el coronavirus sigue mutando así Quizás quedemos como guerra mundial Z Quizás o... ¿Qué sé yo? Puede que sea peor I don't know Por eso, chicos, cuídense Cuídense No queremos un apocalipsis zombie prematuramente Vamos, vamos, vamos Saltamos, saltamos, saltamos Ahí vienen Ahí vienen La cita debe estar por acá Oye, amigo, ¿estás bien? Creo que no Hay que llegar al metro ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gordacos! ¡Háganse para atrás, gordacos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! Es que miren Miren como vienen todos así O sea, no nos dejan No nos dan chance La convertimos en zombie Bienvenida a la cita Bienvenida A ver, ángel ¿Dónde estás? A ver, ángel No, 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 no Ángel Ángel, ángel, ángel ¿Qué no? ¡Ah! ¡Quiero curar a ángel! Pobre de la cita Ahora se volvió Una infectada más Ok Listo Este botequín ¡Venga, vámonos! Buscar cajas de suministros ¡Cinco! ¡Hala! ¡Uy! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Abramos esto! ¡Por favor! ¡Wow, wow! ¿Qué está pasando? ¡Wow, wow! ¡Wow! ¡Fuera, fuera! ¿Cómo vamos a poder pasar ahí? ¡Comba, quítate de en medio, por favor! ¡Wow, wow, wow! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Quítenmelo de encima! Es que miren cómo están retrasados ¡Oh! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Wow! ¡Wow! ¡Aléjense, aléjense de este! ¡Del kamikaze! ¡Uy! ¡Sube, sube, sube, sube! Es que no manches Necesito pasar ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Es que miren cuántos son Esto sí daría miedo, chicos, eh Esto sí daría miedo A ver Necesitamos colocar esto acá, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y este qué? ¡Rayos! ¡No, no, no! No quiero colocarle el botiquín a otras personas Necesito botiquín yo Es que prácticamente Es que prácticamente Mi plática con los chicos Es de estos así De mis compañeros Es de ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ontan chicos! ¡Chicos! ¡Ay! ¡Tan pésimos compañeros son! ¡Vamos! Es que se agarra bien lento ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Fuera! 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 Es que No quiero utilizar Lo que es este ¡Uy! ¡Wow! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que se peleen ellos! Yo necesito poner Los suministros Ok Necesito Munición, por favor Está para una ramera ¡Qué chistositos! ¡Qué chistositos! A ver, ¿es aquí? ¿O es arriba? Es arriba, es arriba, es arriba Ok Necesitamos Lo que son cinco, ¿no? Ya le damos dos Así que Aquí apuesto Que va a haber otro cinco ¡Chista mosca! ¡Quítate! Con cuidado, con cuidado, con cuidado Con cuidado ¿Dónde están los suministros? Acá están, acá están Si no hay nadie Thank you Que la vez pasada Prácticamente me sorprendió Un zombi así ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver ¿A quién? Aquí no suministro A ver Toma, ¿tú? Arneta Arneta ¡Ay! A ver, a ti, a ti, a ti ¡Toma! ¡No! Arneta, por favor Arneta ¡Quédate quieta! Eso, 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 eso ¡Vámonos! Al frente, al frente Sin detenerse Sin miedo al éxito Por favor, compas ¡Ah! Sin miedo al éxito ¡Ay, ay, ay! Es que Ángel No te pongas en medio ¡Ay! 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 Chicos, dispárenle ¿Dónde están ustedes? Ángel ¡Quítense! ¡Quítense! Chicos, estúpidos ¡Ah! Recógenlos 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 ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Encárguense de ellos Encárguense de ellos ¡Ay! ¡Vamos! ¡Fuck! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Levántense! ¡Levántense! Es que no tengo botequín ¡Ya no tengo botequín! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¿Pero cómo? ¿Cómo quieren que no les dispares Si se ponen de enfrente? Es como de ¡No me dispares! ¡Pues quítate de en medio! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, mi! ¿Hay más botequines? ¡Ay! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ay! ¡Ángel está muerto! ¡Ángel está muerto! ¡Chicos! ¡Vámonos! ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay! 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 ¡Hagamos parkour! ¡Wow! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Es para una ramera! ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! ¡Perdóname! ¡Si Dios me dijo! ¡Mis diálogos se empujan en eso! ¡En esas palabras solamente! ¡Pero es que no me dejan de otra! O sea, ¿qué otra cosa quieren que diga? ¡Mis compañeros en esta dificultad están más inútiles que Coach! ¡Wow! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Vamos! ¡Eso! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ay! ¡Aquí viene otro! ¿Dónde está? ¿Dónde está el último suministro? ¡Está en la puerta de aquí abajito! ¡Vamos, chicos! ¡Es el único que nos hace falta! ¡Es el único que nos hace falta! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! Señor, que no es una camiseta con la cara de Sophie con esa frase! ¡Pues démosle con esa frase! ¡Wow! Si alguien tiene un diseño para esa camiseta, estoy dispuesta a escuchar opciones, ¿eh? ¡Ay! ¡Salta! ¡Corre! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahorita que no hay nadie! ¡Aprovecha el bug! ¡Aprovecha el bug! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ay! ¡Me lleva! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ahí viene, ¿no? ¡Fuera! ¡Fuera de mi tren! ¡Hijo de su madre! ¡Ya pagué mi boleto de entrada! ¡Así que fuera! ¡Búscale! 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 ¡Uy! ¡Ay, qué miedo! ¡En serio, chicos! ¡En serio! Bueno, en el juego da risa esto, pero si viéramos un apocalipsis zombie así, ¡qué miedo! ¡Venga! ¡Victoria! ¡Magistral! ¡Apenitas! ¡Apenitas lo logramos, pero lo hicimos! No sé cómo, pero lo hicimos, lo hemos logrado a duras penas, y el pobre de ángel se convirtió, hemos convertido al pobrecito de ángel. ¡Suscal abierta! ¡ almost a no! ¡Apagaj! ¡Apagaj!